Música Bueno, tenemos un frenador de este hacia arriba Pasamos por encima, ¿vale? Dos 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 2 y otros con el paraca abierto ya a tu izquierda 3, con el paraca abierto 4, con el paraca abierto vehículo, a mi derecha esto es la curvada, ¿ves? trincamos y nos vamos no, ¿ves? no, ¿ves? o bueno, podemos, sí, vamos a container vamos a cogerlo y vamos a container no, macho, aquí estás, ¿verdad? es que a mi esto me parece más entretenido que lo de matar, sinceramente me parece más entretenido matar renta real a mi si me das una M4 y me voy a una escuela a mi puta madre porque vamos a salir por el otro puente incluso ahorramos todo lo que venga de ahí sabes, atravesar la isla y salir por el otro puente bueno, a ver si cogemoslo y todo porque voy cogiendo a la leche pero no tenemos uno al coche apartado ahí dentro, ¿eh? hay gente no, no va a saltar por ahí entonces aquí no ha venido ni que está así que estamos solos no lo sé había un vehículo aparcado ahí en la otra farc había un desauneado 16 ya tengo una acá de 16 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 9 10 11 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 11 10 10 12 11 11 12 12 Dos mochilas de tres. ¿Dónde estás tú? Sí. Y más chaleco de dos. Una mini 14 también. Encima de los con él. Y otras K. Y otro chaleco de dos. ¿Dónde estaba la mochila de tres que decías? Dentro de un container específicamente entre estos de marcado. ¿Allá? Sí. Y la mini 14 está encima. ¡Gracias! 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 Esto, recordamos, ¿dónde vamos a parar el piche, verdad? Sí. Pásame, has pillado mogolín de munición del 557, ¿no es que tú tienes una copa? Sí, 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 tranquilo. Tengo dos quinto el día. No, no tanto, pero yo. Yo llevo de 762, correo. Me han dicho que tienes una de 762. Tiene otro chaleco de dos y una culata para tu M4, que no llevo. Lo que me hace falta a mí son vendas. No he encontrado. Tengo como tres o cuatro de esos. ¡Uah! Estaba yo mirando para la terapia. Aquí hay una AKM. Bueno, ya tenemos que picar esto. Otra Mini 14 y más policía del 557. Voy yendo por el coche. Voy a coger la gasolina. Tienes el charco de dos, ¿no? Sí, una machila de tres. Me he casco de dos. Ahí voy 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 voy. Seguimos de atravesar toda esta Mejor para la carretera, si tenemos mucho poder que estar al medio Que a militares seguro que hay Seguimos de atravesar toda la carretera, si tenemos que atravesar toda la carretera ¡Gracias! ¡Gracias! No lo habéis... A ver, para por aquí en estas casas de delante Ya tenemos dos minutos, ya se hayan acabado por ahora Si, hay un par de los que han cerrado un lata de m4 estoy mirando yo y digo con la ta m4 mira por dos cuantas te doy 130 de 556 o no con 100 que me des sobra te he soltado una culota de m4 si ya tengo todo vamos a curarnos al menos pero no va a gastar no va a gastar que no tengo que no tengo ventas ni nada lo único que tengo yo te voy a echar cuando me cure yo te echo las que me sobra ya te echo ya directamente 5 ya tengo el culo claro no te vengo es que es tontería ya esta ya esta claro si pones allá por vano nos ponemos en blanco botequines cuantos tienes 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 6 7 4 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 14 11 11 12 12 13 15 ¡Suscríbete! 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 ¿Salimos? No hay nadie, ¿eh? No hay nadie ¿Vale? ¿Se va a quedar aquí? Mucha ventana, pero... A ver, si lo que quiero es ver... Vale, va a cerrar en gazca y ahora por aquí Bueno, pero lo que es mejor es desvanejar esto cuanto antes Si hay algo en control Voy a encontrarlo... Está abierto, ¿eh? Esto está de malvado ya. Fíjate, fíjate... ¡Se nos han adelantado! ¡Chip! Esta es la frase favorita del Dr. McCoy. ¿Qué es eso? ¡Soy solo un actor, ¿eh? ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí la lengua! ¡Señor! 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 Chaleco de dos para quitarme el viejo ¿La KM la quieres o no? ¿Hay munición? Sí, claro Es que llevo la KM Ah, vale, pues tienes aquí un montón de munición de la KM Bueno, te la cojo y te la voy a estar No hay nada más interesante aquí Sí, de la montaña de ahí enfrente Eh, nene Soy Ya estoy en casa ¡Bilmo! ¿Se silencian a Tom Bolón? No, lo tengo de contener Esta me la quedo yo Dame una por dos Pásame el 7,62 Aunque llevo 225 No hay nada más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vale se han ido hacia n alrededor de 15 30 hola que los ha caído aquí el tru que fue fuerte de vigila desde ahí voy a revisar quiero fuerte aquí en el lado de la que se están pegando allí con alguien una mini 14 una mirada 4 x 556 y una ametralladora pesada la queremos no llevando de escala de tal la munición si voy a coger la metralleta por hacer las risas de hecho una vez me encontré el traje de hojas y todo hostia que nos ha cerrado el coche conduce tú estás salgo yo antes no pero eso lo he hecho así porque estaba cargando la metralleta venga el coche ¿Qué tal va? No me toco nada, 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 nada. A ver, si te lo haces, te lo haces. Sí, y por 30, se te toca nada. No, nada, nada. No hay nadie dentro. Tal vez nos deberíamos mover a otra casa, que esta es... Esto es una pena de vida, es. Sí, esta es por obra de camellia. Voy moviéndome, ¿eh? Vamos. He silenciado, aquí. Sí, aquí, lo escucho. No lo veo. Vente, vente, vente. No, no, que va a decir hacia mí. Es que está en 165S. Sí, pues aquí he escuchado ya uno por tierra. Bueno, pues vigila esa ventana y vigila esto. Sí, y ha recargado, ha cambiado el arométodo. Estoy cubriendo el pasillo de la casa, ¿vale? Han abierto una puerta, ¿eh? ¿Aquí? Sí. No sé para qué vas para allá, pero bueno. La puerta está abierta, pero esto está cerrado. Sí, es que han abierto la puerta, que la he escuchado yo a mi izquierda. No han entrado. Están rodeando a la gente. Tú, métete. Estoy yo de pie, ¿vale? Si te levantas, te puedo dar. Levanto, le levanto. Si me tengo que cubrir, me he hecho hacia la derecha. Gracias. Gracias. Bueno, no, parme. 15 segundos. ¿Vale más? Sí. Ya. Viene. Vamos. ¿Una casa se está conectando? ¿No? 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 Está disparando adentro de la habitación aquí, ¿no? Bueno, yo la puerta de atrás, lo cubro de esa ventana, ¿verdad? El disparo es de un lateral, ¿eh? Desde fuera Sí, desde el otro, desde NW y N Yo cubro esta puerta, tú cubre la otra, ¿vale? Tenemos que mover las operaciones aquí, ¿sabes? ¿Estás justo donde tú? abre la ventana está abierta no 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 está bien está corta de aquí sigue ahí disparando ahora está lo revientan lo revienta aquí a izquierda joder me ha matado estoy vivo cuidado grano me estoy curando vale está enfrente mía está aquí alante mía está justo justo en el árbol 15 30 entre 15 y 30 entre 15 y 30 y 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 Estará curando, voy a ver. ¡Toma ya! Tienes que ver la repetición cuando he ido a por uno. Yo me he cargado a tres. ¿Tú? Dos. Aquí. Es que... Es que me he girado a toda hostia al que estaba ahí al lado de la casa, ¿sabes? Y me lo he reventado. O sea, así escucha a los tiros y hace un giro de 180 grados y reventarlo. ¿Sabes? Vale, pero está mal. Puto campero asqueroso, tío. No. 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 No.